ah y los pantalones que dan dinero hoy ella dando los cuartos así la gente comprando de todos celulares mira y yo aquí llevándome que me trajo porque si no fuera por mí a los pantalones va a ser rico yo con esta millonaria es verdad que están los chiles aparece que no es aquí no no así que de para acá no 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 es como de telallos es aquí que están qué pasó y por qué estaba ya no está tirando dinero será que ya no gasto todo nombre no es que los pantalones quedan dinero y no está tirando nada esta vaina no hombre y yo nada sueño que tenía si tenía sí me da sueños raros que yo tenía un sueño yo tú me caras de que estoy pasando hambre yo no tenía y yo soy incapaz de coger un centavo a ti a ti está loca muchacha y de dónde además tú ni dinero tiene como yo te voy a coger dinero a ti y yo que que yo que estoy durmiendo entonces que hace un pantalón ahí si yo estoy durmiendo estoy durmiendo agarra eso ahí yo estoy durmiendo estaba tranquilo ahí porque se me almohada eso estaba en el medio yo le puse la mano para quitarlo de ahí para dormir para quitarlo si no ven a ver que no quería quitarme dinero mira porque quiere quitarme los pantalones de hace días mire irrespetuosa hablamos ahorita mejor buena fresca ahí sí está bien él quería quitarme dinero pero es lo que no sabe que eso no funciona con los niños con gente grande no funciona eso me no será que se le abrazca abajo el dinero a esos pantalones esa niña gastó todo el dinero y yo necesitando yo parezco la canción del alfa de la cara jaladito estoy de tan flaco que estoy quedando esta muchacha regalando dinero para adelante así como que ya la única oportunidad que yo tenía de hacerme rico y ya me jodí a ver si encuentro un trabajito para acá adelante a seguir ayudando a los pobres con mis pantalones que dan dinero no tengo dinero para comprar una sombrilla y tan caras qué te pasa que yo no tengo una sombrilla ahí si está lloviendo mira te voy a ayudar que tengo los pantalones que dan dinero bueno no te creo no me creas tú veras mira toma coja ahora compro la sombrilla bueno ahora compro una sombrilla una sombra me va a matar y papi me va a matar y papi me va a matar y ahora porque tu papá te va a matar te salió en la pasola y te lo hicieron toda la gasolina y la gasolina mira pues yo te voy a ayudar porque recuerda porque mi papá te lo me queda dinero mira ahora tú vas a lavar y vas a tener que pagar para que te laven la pasola yo no tengo dinero eso es para que le eche gasolina y eso es para que le hago la pasola ahí está bien ya pues ya tú sabes te me cuidas déjame yo venir a tomar la copa wow mucho dinero adiós adiós el cormadero vengan a venderme pero no hay cuarto muchas chicas que aquí aquí cogiendo vainas fias porque no hay cuarto y allá hay algo ocho cogiendo fias teniendo una amiga millonaria donde está donde está porque tú me tienes cinco pesos y tú te acuerdas que yo tengo la pantalla donde te dan dinero todavía se sigue dando más dinero claro mira tú verás no 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 da algo más sí ahí le seguro que debe de dar eso mismo con mil quinientos pesos te debe de dar güey tenga colmadero gracias adiós por el fin que ya me dio dinero para pagarle güey venga a vender hay el fin para un chingaragua pero va a llover más fuerte ahora yo mejor me voy para la casa porque yo no quiero que se me moje el pantalón y se me mojan los chelitos después yo no quiero que se me sea